Mi nombre es Lixi Guerra, yo soy diseñadora de modas y maquilladora. Estudié, hice cuatro semestres de cine y tv y siempre en los trabajos que realizábamos era la que me encargaba del arte, del vestuario o del maquillaje. Entonces, después de estudiar cine, decidí estudiar diseño de modas para complementar esto y posteriormente maquillaje. Desde que soy niña me ha gustado mucho el cine de terror, admiro mucho el ingenio y la creatividad de cómo solucionaban el maquillaje y los efectos en el cine de terror clásico, porque sin tener muchos efectos, como hoy en día, realizaban maquillajes muy elaborados y efectos que se veían súper realistas para la época. Y la forma de reflejar todas estas historias y estos imaginarios ha sido a través del maquillaje y pues la gran pantalla. Digamos que mi sueño a futuro sería trabajar, por ejemplo, en Hollywood o en cine en grandes producciones. Una banda, como una propuesta artística, tiene que, pues además de la música, que la música lleva un mensaje y un trasfondo, pues también propone una estética generalmente. Entonces, con mi banda, pues como estamos influenciados por ciertos géneros, como el post-punk, el rock gótico, los ochentas, el new wave, la movida madrileña. Entonces, queremos, digamos, retomar todos estos elementos, pero también hacer una propuesta nueva en cuanto a la estética y el maquillaje también. Esta banda se llama Doctor Gregorio. Nosotros llevamos casi un año ya trabajando. Tenemos, como toda banda arranca haciendo unos covers, y tenemos tres covers y dos temas propios en este momento. Y la idea es terminar de componer unos, dos temas más y comenzar a presentar. A futuro, pues aparte de esta propuesta que queremos generar, que sea muy novedosa, pues la idea es que yo intervenga en este diseño, digamos, de los vestuarios y los maquillajes de los integrantes de la banda, pero pues también que todos propongamos diferentes cosas. La banda es muy autogestionada. Nosotros ensayamos en la habitación de un amigo. Todos hemos traído el sonido. El sonido son unos parlantes, equipos viejos, cosas como que hemos ido, digamoslo así, aportando cada uno. Nosotros no usamos batería en físico, sino una batería electrónica en pista, en software. Y entonces estamos montando los equipos, estamos consiguiendo los amplificadores. Y pues la idea es a mediano plazo tener los equipos para grabar nosotros mismos. Y pues la idea es que también todo esto contribuya al fortalecimiento no solo de nuestra banda, sino de las nuevas bandas emergentes, que es como una nueva movida dentro de lo gótico y el de rock y el post-punk que se está viviendo en la ciudad y que de pronto no se evidencia mucho porque no hay mucho apoyo para este tipo de géneros. ¡Gracias!